Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Aprende con Mónica Deciros que pensé que íbamos a llegar antes a los 400 suscriptores Los vídeos siguen esperando, son dos tutoriales que hablan sobre palletas Si queréis verlos ya sabéis, suscribiros si no estáis suscritos aquí abajo Y darle a la campanita para saber cuando subo vídeo Dicho esto, os agradezco los comentarios y los mensajes que me enviáis Aunque a veces no pueda responder al momento, tened en cuenta que los leo Ya he sido revisando esos mensajes que me enviáis Que me he encontrado esta pieza que tenía la verdad olvidada Lo siento porque me la envió un suscriptor que se la agradecí mucho Completa la canción porque yo no tenía acceso a esta versión Porque he buscado en Youtube, no hay casi nada en Youtube por no decir nada Solo la he encontrado, la versión completa a su Shogaito Ahora si vamos a comenzar el vídeo Son dos tutoriales, uno con la voz de abajo y otro con la voz de arriba Y lo que os propongo hoy es que aprendamos el paso doble de Mallou completo Yo lo sabía antes que Mallou tenía cuatro partes Pero aún hay muchos gaiteiros que no saben que Mallou tiene cuatro partes ¿Cómo sabemos que Mallou tiene cuatro partes? Pues porque fue compuesta por su ambeño Mayor ¿Y quién era este señor? Pues sí, un señor que tocaba gaita, estuvo en grupos como Osensebres, en Cántigas y Agarimos, formó dúo con Basilio Carril Y lo que más nos interesa ahora es que compuso canciones También es cierto que Mallou es un pueblo Pero en este caso el paso doble de Mallou se le conoce por el apellido Y tenemos que tener claro que aunque la consideremos una canción tradicional Ha sido compuesta pues hace bastante poco Teniendo en cuenta los años que pueden tener las canciones que tocamos Mallou nació en 1925 y falleció en 2014 Con lo cual ese tiempo para la música tradicional no es nada ¿Por qué se tocan solo dos partes de este paso doble? Pues no lo sé Probablemente sea por la versión que hizo Durindaina Que escogió dos y es la versión esta que empieza lenta Primero con un acordeón, si no recuerdo mal Y luego ya entra la gaita Y esa versión es muy conocida Y pienso que es por eso ¿Por qué se desconocen las otras dos? Pues no lo sé Por suerte sabemos hoy en día que tiene cuatro partes esta canción Las dos partes que le faltan, que serían la primera y la cuarta No son difíciles, siguen la misma línea de la canción Y se entienden muy bien Si queréis seguir tocando Mallou con dos partes Seguid haciéndolo Yo no os voy a impedir hacerlo Yo también las sigo tocando con dos partes Pero creo que es necesario conocer que hay más allá de Mallou Cuando decidimos hacer versiones Es muy importante saber cuál era la original Para que luego nos digan ¿La canción es así? No, la canción no es así Y si hacemos modificaciones también hay que decirlas Dicho esto os dejo con una pequeña interpretación hecha por mí Dicho esto os dejo con una pequeña interpretación ¡Gracias! 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 Y ahora es el momento de repetir esta parte Las dos veces que hacemos la parte Es decir, con la repetición terminan muy similar Es decir, con la repetición terminan muy similar La primera termina como hemos hecho Y ahora la segunda casilla de repetición termina con una pequeña escala para unirlo con la segunda parte Si habéis visto el vídeo anterior con la voz de abajo Ya sabéis de qué va esto, pero por si acaso no lo habéis visto Y es el vídeo que te interesa por la voz que toco La segunda y tercera parte que son las que conocemos Y doy por hecho que todos los que me estáis viendo la sabéis La voy a hacer seguida, sin pararme ¡Gracias! 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 que esa unión que hace de la primera parte a la segunda, esa pequeña escala antes de comenzar, yo la he mantenido en la repetición porque entiendo que es parte de la canción y parte de esa segunda parte. Si no la queréis hacer, la podéis omitir y tocarla como sabéis vosotros, esa segunda parte. ¡Gracias! En esta tercera parte ocurre que esos batimentos que solemos hacer en esas notas largas que yo he hecho es que no los lleva la canción y si la hacéis de la otra forma no pasa nada, simplemente saber que no forman parte de la canción, son un añadido que le quedan bien pero no son de la canción. En este motivo es en lo que se basa esta última parte. Vamos a tocar juntas esas dos ideas y luego os comento por qué picado, por qué batimento. Bueno, a los dos primeros hago picado porque quiero enfatizar más esa nota y en la última, como es una nota de reposo y hace reposo verdadero porque luego cambia, pues quiero que no se note tanto, que des más esa sensación de continuidad. Lo siguiente es muy parecido pero una nota más abajo. Hemos terminado en el sol. Y ahora en ese final tenemos dos opciones o acabar en un mi largo o hacer lo que vamos a hacer ahora. Esto se hace cuando es la primera vez que se repite esa parte, que es lo que vamos a hacer ahora. Y así sería la segunda vez que se repite. Ahora tenemos dos cosas que aclarar. Cuando se repite con el tararí ese, terminamos en un sol y vuelve a comenzar en un sol, por tanto lleva picado, que yo lo he hecho ahora. Y esta parte tiene otra característica y es que normalmente con lo que hemos hecho ya valdría, pero esta no, esta se vuelve a repetir otra vez. O sea, es como si la tocáramos cuatro veces, ¿no? Para nosotros ya le hemos tocado dos, pues ahora otras dos. O sea, es como si la tocáramos cuatro veces. Espero que hayáis aprovechado este vídeo. Cualquier cosa en los comentarios, por favor. Como siempre, cuando escribáis desde el respeto. Y os espero la semana que viene en otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!